Evangelio de Mateo capítulo 5 y vamos a leer los versículos 38 al 42. En el segundo siglo de la era cristiana, la iglesia de Cristo tuvo que enfrentarse con la enseñanza de un hereje llamado Marción, quien sustentaba la teoría de que el Dios que se revela en el Antiguo Testamento era distinto al Dios que se nos revela en el Nuevo Testamento. Mientras el Dios del Antiguo Testamento, según Marción, era cruel y justiciero, el Dios del Nuevo es misericordioso y lleno de amor. Mientras el Dios del Nuevo Testamento envió a su Hijo Jesucristo a salvar a los pecadores, el Dios del Antiguo Testamento sólo conoce de matanzas y de condenas. Marción incluso llegó a decir que el responsable de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue precisamente ese Dios cruel e inmisericorde revelado en los escritos de Moisés y de los profetas. De más está decir, hermanos, que la iglesia de Cristo del segundo siglo se opuso vehementemente a las enseñanzas heréticas de Marción. Este hombre no podía reconciliar el espíritu del Nuevo Testamento con el espíritu y el carácter del Antiguo Testamento. Para él eran dos cosas completamente distintas, sin ninguna relación el uno con el otro. La herejía de Marción se evaporó con el tiempo, pero Dios, que en su sabiduría sabe usar las cosas malas para traer un bien a la iglesia, esa herejía obligó a la iglesia a definir su posición al respecto, a ir a las Escrituras para poder establecer cuál es la verdad que Dios nos enseña en su palabra. Y la conclusión a la que llegaron fue esta. El Dios que creó los cielos y la tierra en la era Antiguo Testamentaria, y que se nos revela en las páginas escritas por Moisés y los profetas, es el mismo que envió a Jesucristo, su Hijo, a morir en una cruz por los pecados de sus criaturas. No hay contradicción alguna entre el Dios que se nos revela en un testamento y el Dios que se nos revela en el otro. El Creador y el Redentor es un solo Dios, un Dios que combina en sí mismo algo que nosotros, los seres humanos, no podemos combinar, la justicia con la misericordia. Dios combina en sí mismo la justicia perfecta, infinita, con una misericordia, un amor y una bondad perfecta e infinita. Traigo a colación en esta mañana la herejía marcionista, por cuanto no han faltado quienes han visto en este pasaje del Sermón del Monte que acabamos de leer, cierto antagonismo entre las enseñanzas de Jesús y las de Moisés en la llamada Ley del Talión. ¿Cuál es la Ley del Talión? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida, quemadura por quemadura, herida por herida, etc. Por supuesto, estos intérpretes modernos no llegarían nunca a decir como marción que hay dos dioses distintos, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, pero en cierto modo implican una especie de conflicto entre las palabras de Jesús en el Sermón del Monte y las palabras de Moisés en la ley. Ellos suponen que Jesús vino a traer una enseñanza más misericordiosa, una enseñanza menos legalista, más acorde con la gracia revelada en el Evangelio. Pero si examinamos con cuidado estas palabras, hermanos y amigos, nos daremos cuenta de que tal contradicción es una mera apariencia. Las enseñanzas de Jesús no contradicen en lo absoluto las enseñanzas de Moisés, como el mismo Cristo declara en el Sermón del Monte, versículo 17 del capítulo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, yo no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una yot, la más pequeña de las letras hebreas, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo no vino a contradecir a Moisés. No hay ningún conflicto entre Cristo y el Antiguo Testamento, como algunos suponen, sino más bien entre Cristo y la interpretación rabínica del Antiguo Testamento, la interpretación que los escribas y fariseos seguían al pie de la letra. Los escribas y fariseos habían torcido el Antiguo Testamento para sus propios fines. ¿Qué hace Cristo? Cristo viene a liberar el Antiguo Testamento de Todas esas deformaciones farisaicas. La semana pasada nosotros comenzamos a estudiar este pasaje del Sermón del Monte, pero por causa del tiempo nos limitamos a ver dos cosas. Primero, a establecer algunas pautas generales que nos sirvan de ayuda para la correcta interpretación de estas palabras. Solo las voy a enumerar. Dijimos en primer lugar, en cuanto a estas pautas generales, que esta sección del Sermón del Monte no fue dada con el propósito de constituirse en un código de conducta que regule la manera en que las naciones deben lidiar con el mal. Recuerden lo que decía el escritor ruso León Tolstoy, que basándose en estas palabras decía que las naciones no debían tener soldados, no debían tener policías, no debían tener magistrados. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos resistir el mal. Hermanos, es obvio que no es acerca de esto que Cristo está hablando aquí. Este no es un código de conducta que regula a las naciones en su trato con el mal. En segundo lugar, dijimos la semana pasada que esta sección tampoco es un catálogo detallado de cómo debe actuar un cristiano en toda circunstancia al tratar con aquellos que desean hacerle daño. Eso lo veremos más ampliamente en este mismo sermón. Y en tercer lugar dijimos que esta sección tampoco debe ser interpretada de tal manera que nulifique otras partes de las Escrituras. Dijimos que este es el texto favorito de los pacifistas, que dicen que ninguna nación debe hacer guerra contra otra aun cuando su soberanía nacional esté injustamente amenazada. Pero hermanos, tampoco podemos tomar este texto para apoyar tal idea. Luego de haber establecido esas pautas generales de interpretación nosotros pasamos a considerar cuál es la enseñanza de Moisés a la que se alude en nuestro texto. ¿Cuál es la enseñanza de Moisés en la llamada ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Y la enseñanza de Moisés básicamente es esta. Todo criminal debe ser castigado de acuerdo al crimen que ha cometido. Todo criminal debe ser castigado de acuerdo al crimen que ha cometido. No se le debe imponer al criminal un castigo que fuese mayor que el crimen, pero tampoco se le debe imponer un castigo menor. Es ojo por ojo, diente por diente. Esta ley del talión perseguía tres propósitos básicos. En primer lugar, proteger al débil contra el fuerte. En primer lugar, proteger al débil contra el fuerte es responsabilidad de los magistrados, es responsabilidad del gobierno proteger a sus ciudadanos de los malhechores. En segundo lugar, esta ley tiene como propósito frenar el avance de la maldad en el mundo. Cuando a los malhechores se les da de su propia medicina, eso hace que los demás también teman. Cuando un individuo asesina a otro y ese individuo es llevado delante de una plaza pública y fusilado, eso le da temor a los demás. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 19, versículo 20. Moisés aplica ojo por ojo y diente por diente. ¿Para qué? Para que los demás escuchen y teman y no vuelvan a hacer una maldad semejante en medio de ti. Y en tercer lugar, esta ley fue promulgada para proveer a los jueces una norma equitativa de justicia, de modo que el criminal sea castigado de acuerdo al crimen que ha cometido. Pero, hermanos, nunca se pretendió que esta ley fomentara un espíritu vengativo entre los judíos. Nunca. La ley del talión debía ser aplicada por los jueces de Israel. Fue a ellos a quienes Moisés se dirigió al promulgar la ley, no a los individuos. Vamos conmigo una vez más a Deuteronomio capítulo 19 para que podamos ver esa enseñanza en la ley de Moisés. Deuteronomio capítulo 19, versículos 16 al 21. ¿Cuándo se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él? Entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿A quiénes se dirige Moisés en este texto a los jueces de Israel? Pero en lo que respecta a nuestras relaciones personales, unos con otros, un individuo con otro individuo, el Antiguo Testamento enseña lo mismo que Cristo establece en el Sermón del Monte. No debemos tomar venganza por nuestras propias manos. Proverbios capítulo 20. Libro de Proverbios capítulo 20. La venganza del Antiguo Testamento no es contraria a la del Nuevo Testamento. Versículo 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Ese texto está en el Antiguo Testamento. No digas en tu corazón, yo voy a tomar venganza. Proverbios capítulo 24, versículo 29. No digas, normalmente el hombre de espíritu vengativo también es un fanfarrón. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Dice Dios aquí, no hagas eso. Proverbios capítulo 25, versículo 21 al 22. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Hermanos, eso está en el Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento dice esto. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Vemos una vez más, hermanos, lo mismo que hemos estado viendo a lo largo de esta serie de sermones. El Señor Jesucristo no vino a abrogar la ley o los profetas. Él vino más bien a cumplir la ley, a mostrar su verdadero alcance, su verdadera interpretación, pero no vino a desecharla o echarla a un lado. El Señor Jesucristo no hubiese tenido ningún problema con los escribas y pariseos si ellos hubiesen mantenido la aplicación de la ley del talión en un contexto apropiado, pero eso no fue lo que sucedió. Estos hombres convirtieron la ley del talión en un permiso divino para tomar venganza personal. En vez de aplicar esta ley en los tribunales, que era donde se debía aplicar, vieron en ella la manera en que se debe tratar con otro que nos ha ofendido. ¿Tú me hiciste mal? Yo tengo permiso de Dios para hacerte el mismo mal, ojo por ojo, diente por diente. ¿Era eso realmente lo que la ley decía? Por supuesto que no. La ley de Moisés prohibió explícitamente que un israelita tomara venganza por su propia mano. En Levítico 19, 18, dice Dios, parte de la ley de Moisés, no te vengarás, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hay la ley de Dios? En Levítico, en el libro de Moisés. Y en Deuteronomio 32, 35, está escrito, mía es la venganza y la reprimución, dice Dios. Mía es la venganza. Ningún israelita debía tomar la ley en sus manos. Lo que hace Cristo, entonces, en el sermón del monte, es volver a traer a colación la verdadera interpretación de la ley, su aplicación correcta. Hermanos, ¿qué opina Dios con respecto a la venganza personal? ¿Cómo se supone que debe reaccionar un hijo de Dios cuando alguien lo agrede, cuando alguien lo maltrata, cuando alguien lo daña en algún sentido? Si tú eres un hijo de Dios, ¿cómo se supone que tú debes reaccionar si alguien te hace daño? He aquí lo que Dios dice al respecto, lo mismo que dijo por boca de Moisés, y que ahora es repetido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Él? No resistáis al que es malo. No resistáis al que es malo. Y en base a esas palabras nosotros queremos ver en la mañana de hoy, en tercer lugar, la enseñanza de Cristo sobre el Espíritu vengativo. ¿Qué dice el Señor? No resistan al malo. Y está hablando en el contexto cuando un malo te ha hecho daño a ti, cuando alguien te ha dañado, cuando alguien te ha agraviado, Dios dice, no lo resistas. Ahora bien, como hemos dicho antes, pocos textos de las Escrituras han generado tantas interpretaciones absurdas, ridículas y hasta heréticas como esta sección del Sermón del Mundo. Por esa razón, antes de pasar a considerar cuál es la enseñanza de nuestro texto, veamos primariamente lo que este texto no enseña. Veamos primariamente lo que este texto no enseña. Hermanos, debo repetir esto vez tras vez para no dar lugar a malas interpretaciones. En este texto, en este pasaje, no se da, no se establece una prohibición universal a que resistamos el mal. Repito, este texto no contiene una prohibición universal a que resistamos el mal. Los creyentes deben resistir el mal. ¿Saben por qué? Porque Dios lo resiste activamente y nosotros debemos ser en todo imitadores de Dios. Dios resiste el mal. No debemos asumir la posición irresponsable que muchos asumen cuando tienen que tratar con el pecado de otros. Cuando estudiamos hace unos meses atrás las bienaventuranzas y entramos a considerar bienaventurados los pacificadores, nosotros dijimos que ser un pacificador no significa que debemos estar dispuestos a hacernos de la vista gorda con tal de no tener problemas con otros, con tal de mantener la paz. Para algunas personas, ser un pacificador significa sacrificar principios que no son negociables con tal de no tener problemas con otros. Eso no es ser un pacificador. Esa forma de actuar es contraria a lo que se espera de un verdadero hijo de Dios. Muchas veces, muchas veces, por la providencia de Dios, nos veremos sumergidos en situaciones en las que tendremos que resistir activamente el mal. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 15. Recuerden lo que dijimos la semana pasada, la interpretación de este texto no debe violentar otros textos. Si nuestra interpretación de Mateo 5 contradice otras partes de las Escrituras, podemos estar seguros que no es que hay un error en las Escrituras, estamos interpretándolo mal. ¿Qué dice Mateo capítulo 18, versículo 15? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, quédate callado, no te preocupes, no te metas en problemas, no resistas el mal. ¿Eso es lo que dice el texto? Por supuesto que no. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, no te quedes ahí. Toma contigo dos o tres testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no da resultado, si no los oyere a ellos, díselo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicado. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo con respecto a ese caso. Hermanos, hacernos de la vista gorda cuando un hermano está en pecado, eso es falta de amor. Eso es falta de amor, porque estás diciendo con eso que la vida espiritual de esa persona a ti no te importa, y que tú quieres la paz por encima de cualquier cosa. No te quieres ver metido en problemas. ¡Ah, pero si yo le llamo la atención a esa persona se me puede ofender! Que se ofenda, porque eso puede ser una gran bendición. Eso puede sacar a la luz una maldad que hay en el corazón de esta persona que debe ser corregido de otra manera. Tal vez esa persona necesita una disciplina pública urgentemente, o tal vez necesita que su caso sea tratado por los pastores más profundamente. Pero tú tienes que dar el primer paso y cumplir lo que dice Mateo 18. Eso es amor, porque estás preocupado por el alma de esa persona. Hermanos, ¿qué hizo el Señor Jesucristo cuando vio que algunos comerciantes habían convertido el templo en un mercado? ¿Recuerdan esa escena? El Señor llega a Jerusalén y encuentra el templo convertido en un mercado. ¿Qué hizo el Señor? ¿Resistió activamente el mal o se limitó a lamentar la situación? ¿Qué hizo Cristo? Tomó una sota de cuerdas y sacó a los mercaderes del templo a huetazos. El mismo Señor que dice en Mateo 5, no resistan el mal. El mismo Señor que dijo en Mateo 5, no resistáis al que es malo. ¿Cómo reaccionó nuestro Señor Jesucristo cuando uno de los alguaciles en el patio de Anás le dio una bofetada? ¿Qué hizo Cristo? Vamos a Juan, capítulo 18. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 22 al 23. Cuando Jesús dijo, hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús les respondió, si he hablado mal, testifiquen que está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Noten, hermanos, que Cristo no devolvió al alguacil golpe por golpe, pero tampoco le puso la otra mejilla. Tampoco le puso la otra mejilla para que lo golpeara de nuevo. Este alguacil estaba abusando de su autoridad, estaba haciéndolo malo. Si Cristo le hubiese puesto la otra mejilla, ¿sabe lo que estaba haciendo? Tentándolo a volver a hacerlo malo. Por eso decíamos la semana pasada, no podemos interpretar el sermón del monte como los fariseos interpretaban la ley de Moisés, que en vez de ver el principio se quedaban en la letra. No podían ver el espíritu que estaba detrás de las palabras. Para muchos cristianos, si alguien me da una bofetada, yo tengo la obligación de ponerle la mejilla para que me dé otra bofetada. Estás tentándolo a que esta persona vuelva a pecar otra vez. Eso no fue lo que hizo Cristo, el Señor no le puso la otra mejilla. Al hacerle la pregunta que le hizo, el Señor estaba resistiendo el mal. Estaba resistiendo el mal. Le dijo, razona por un momento, ¿por qué tú me golpeas? Otro texto que podemos citar aquí es Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4, donde se nos manda resistir el mal. Y es interesante que Romanos capítulo 13, como veremos un poco más adelante, está precisamente después de una sección donde se nos manda a no tomar venganza por nosotros mismos. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Si tú te opones a la autoridad, estás resistiendo la autoridad de Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque Él es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Supongamos que usted llega a su casa una noche y descubre que hay alguien dentro, un ladrón. ¿Debe usted resistir a esa persona si puede o debe dejarlo hacer lo que le plazca dentro de su casa? Hermano, no sólo estás en el pleno derecho de proteger lo que es tuyo, sino que también tienes la obligación de proteger tu familia. La Biblia dice que cuando un ladrón entra en una casa, no entra solamente a robar, sino a matar y destruir. No sólo tienes el derecho de proteger lo tuyo, sino que también tienes la obligación de proteger a tu familia. ¿Qué hizo Abraham cuando se enteró que Lot había sido secuestrado? ¿Qué hizo Abraham? Vamos al Génesis, capítulo 14. Abraham dijo, bueno, fue la voluntad de Dios, ¿qué vamos a hacer? No debo resistir al que es malo. Eso fue lo que hizo Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe. Génesis capítulo 14, versículo 14. Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán, y cayó sobre ellos de noche y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Obal, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Eso fue lo que hizo Abraham. Pero volvamos una vez más a nuestro ejemplo anterior. Supongamos que logras atrapar el ladrón. Lo logras atrapar, lo tienes contra la espada y la pared. ¿Qué se supone que debes hacer ahora? ¿Debes dejarlo ir? ¿O debes más bien llamar a las autoridades competentes para que se encarguen de este hombre? ¿Qué tú debes hacer? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 13 que esas autoridades han sido puestas por Dios para el bien común. Esas autoridades han sido puestas por Dios para el buen desenvolvimiento de la sociedad. Entregar al malhechor a las autoridades es cooperar y sustentar esa institución divina. ¿Recuerdan ustedes aquella parábola de Lucas 18 cuando el Señor habla de un juez injusto? Que una viuda pobre y desamparada iba continuamente a él y le decía, ¡Hazme justicia de mi adversario! ¿Qué hizo este hombre? Actuó con indiferencia. No quiso actuar. ¿Por qué no actuó? Ay, porque era un hombre manso, era un hombre pacífico que no quería resistir el mal. No, hermanos. Cristo dice acerca de ese hombre que no tenía temor de Dios, ni respetaba los derechos de los hombres. Si él hubiese sido temeroso de Dios, rápidamente hubiese actuado a favor de esa viuda desamparada porque fue para eso que Dios lo puso en la posición que lo puso. Este hombre era un juez injusto. Él es un ministro de Dios, dice Pablo, para proteger al inocente y castigar al culpable. Cuando el culpable no es castigado, se está castigando indirectamente al inocente. Así que no debemos, hermanos, tomar estas palabras de Cristo como si se tratasen de una prohibición universal a resistir la maldad. Ni siquiera podemos tomar esas palabras como una prohibición a defendernos cuando nuestra vida está en peligro. Como decíamos la semana pasada, los ejemplos que usa el Señor aquí son incidentales. No es lo mismo lidiar con un individuo que en un momento de ira y sin razón nos hiere en la mejilla derecha que tratar con alguien que nos apunta con un revólver y está dispuesto probablemente a quitarnos la vida. En este caso, hermanos, si tenemos a la mano el poder de hacerlo, debemos defendernos. Debemos defendernos. Y si podemos usar la ley para protegernos y frenar al malvado, debemos usar la ley. ¿O fue que Dios instituyó a los magistrados para que protejan a los impíos solamente? Dice el comentarista John Brown lo siguiente. Este mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, ilustrado por los ejemplos que trae a colación más adelante, obviamente no pueden ser tomados como una prohibición a defendernos cuando estamos en peligro. Hacer eso, es decir, defendernos, es uno de los más fuertes instintos de nuestra naturaleza. Y él sigue diciendo que ese instinto es la ley de Dios escrita en nuestro corazón. ¿Qué dice la ley de Dios escrita en nuestro corazón? No matarás. Y no matarás incluye proteger nuestra propia vida. Pastor, entonces, ¿cómo debemos interpretar esas palabras de Cristo? Veamos ahora, dentro de ese punto que estamos viendo, la enseñanza general de nuestro pasaje. La semana que viene vamos a entrar a considerar los ejemplos específicos. Pero ahora quisiera tratar de extraer del texto su enseñanza general. Debemos recordar una vez más cuál es el contexto de esta declaración. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo aquí? Él está corrigiendo la interpretación parisaica de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. ¿Cómo entendían ellos esa ley? Como un permiso de venganza personal. Y ahora el Señor quiere hacerles ver que esa ley no debe aplicarse en ese contexto. Los hijos de Dios no deben tomar venganza. Cristo dice aquí, no resistáis al que es malo. Y lo que está prohibiendo es ese espíritu vengativo que nos mueve a desear y a procurar el mal de aquellos que nos han causado algún mal. Ese espíritu vengativo es totalmente contrario al espíritu de amor que se supone que debe gobernar a los hijos de Dios. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos tomar represalia contra aquel que nos ha hecho mal. Bajo ninguna circunstancia debemos actuar contra otra persona movidos por el resentimiento, no importa lo que esta persona nos haya hecho. No es lo mismo amonestar a un individuo que ha hecho lo malo, como hizo Cristo con el alguacil, movidos por un deseo de hacerle bien, movidos por un deseo de fomentar la justicia, movidos por un deseo de defender la verdad de Dios, de traer a este individuo al arrepentimiento, a una correcta relación con Dios. No es lo mismo hacer eso que descargar sobre él nuestra ira porque nos hemos sentido agraviados por el mal que nos ha hecho. No es lo mismo. Una cosa es defender la verdad, defender la justicia, defender la santidad de Dios. Otra cosa es defender nuestra reputación, defender nuestro yo. Son dos cosas diferentes. Siempre que resistamos el pecado de otros en uno u otro contexto, debemos estar seguros de que no nos movemos porque estamos resentidos, dolidos con alguien, porque eso es exactamente lo que Cristo prohíbe aquí que hagamos. Vamos a ilustrar esto con el ejemplo del apóstol Pablo. Hechos capítulo 16. El apóstol Pablo, junto con su compañero de viaje Silas, no era su esposa Silas, como algunos dicen. Este nombre es griego y es un nombre de varón. Algunos dicen, ah, qué encantador esa visión de Pablo en la prisión con su esposa Silas. No, eran dos misioneros. Y el apóstol Pablo y su misionero Silas llegan a Filipos, comienzan a predicar la palabra de Dios y hay una muchacha allí con espíritu de adivinación. El apóstol Pablo reprende el espíritu de adivinación y cuando los dueños de esa joven se dieron cuenta que sus ganancias se habían ido al piso, reaccionaron violentamente y fueron a los magistrados. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, raseándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seco. Pero, a medianoche, Pablo y Silas estaban conginiándose entre sí para ver cómo iban a mandar una carta al imperio romano para quejarse por el abuso que se había cometido contra ellos. ¿Ese es lo que dice el texto? No, hermanos, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Estos hombres no estaban resentidos? ¿Estos hombres no tenían el corazón llenos de amargura? Estos hombres eran verdaderos discípulos de Cristo. Pero ahora veamos la otra cara de la moneda, versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron algo a Silas a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salí y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, que vengan ellos mismos a sacarnos. Oh, pero ahora parece que hay otro Pablo. Allí tenemos a un individuo que no defiende sus derechos. Aquí tenemos a uno que está diciendo, no, no, no. Ustedes cometieron un agravio contra mí y ahora me quieren echar como un malhechor que ven ellos mismos a sacarnos. Versículo 18. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué pasó aquí? Cuando estos alguaciles fueron a decir, miren que dicen los magistrados que se vayan tranquilamente, Pablo les dio cuatro argumentos que agravaban el error que ellos habían cometido contra Pablo y Silas. En primer lugar, Pablo dice, nos azotaron violentamente. La expresión que usa Pablo allí, o Lucas, relatando el incidente, es una palabra griega que se usa para hablar de los azotes más severos. Nos azotaron severamente. En segundo lugar, lo hicieron públicamente. Nos afrentaron delante de todo el pueblo. En tercer lugar, hicieron todo eso sin juzgarme siquiera. Y en cuarto lugar, no tomaron en cuenta que yo era ciudadano romano. Por eso fue que temblaron estos hombres. La ciudadanía romana. La ciudadanía romana en ese tiempo valía mucho. Los alguaciles comenzaron a temblar. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿actuó Pablo con orgullo al exigir que los alguaciles vinieran a sacarlo personalmente? ¿Por qué hizo Pablo uso en ese momento de sus derechos como ciudadano romano en vez de poner la otra mejilla? ¿Por qué? Porque Pablo sabía que esto era necesario, no por su propia reputación, sino por el bien de la iglesia que acababa de nacer en Filipos. Si Pablo accedía a irse encubiertamente, iba a quedar en el pueblo la nebulosa de que el fundador de esa iglesia en Filipos era un hombre de reputación dudosa. Que había sido echado en la cárcel y después nadie supo qué pasó con él. ¿Quién sabe si tal vez sobornó a los guardias? ¿Qué fue lo que pasó con este hombre, con el fundador de esta iglesia? El apóstol Pablo vio que era necesario sacar a colación sus derechos como ciudadano romano porque él estaba defendiendo el honor de Dios. Él estaba defendiendo la iglesia de Cristo. No, no me importa ser azotado, dice Pablo, pero no quieran ahora poner esta mancha sobre la iglesia del Señor. Ese es un verdadero discípulo de Cristo. En ningún momento vemos a Pablo con resentimiento, actuando con amargura, tampoco lo vemos haciendo uso de sus derechos, excepto cuando entendió que tal cosa era necesaria. Ese es el espíritu que el Señor promueve en el sermón del mundo. Un espíritu que es totalmente contrario al deseo de venganza, al deseo de tomar represalio. Ninguna acción nuestra debe ser movida por ese espíritu. Ninguna palabra debe salir de nuestra boca con el propósito de herir al que nos ha herido. Así actuó nuestro Señor Jesucristo y así estamos llamados nosotros a actuar. Cuando Cristo tuvo que defender el honor y la santidad de Dios que estaba siendo profanada en el templo, el Señor estuvo dispuesto a actuar enérgicamente, enérgicamente. Sin embargo, cuando los soldados romanos comenzaron a burlarse de Él y a tratarlo ignominiosamente en el patio de Herodes y en el patio de Pilatos, Cristo no movió un dedo para impedir. El Señor pudo haberle pedido a Dios que abriera la tierra como en la época de Datán, Corea y Abirán y que se tragara vivo a todos esos perversos. El Señor no movió un dedo para impedir que se muriara de Él. Ese es el espíritu cristiano. Si es para defender el honor de Dios, todas mis energías, si es para defenderme a mí mismo, yo no tengo nada que defender porque yo sé que soy un miserable pecador que fue salvado por la gracia de Dios cuando iba camino al cielo. Esa es mi enseñanza de Cristo dice el mundo. Ahora bien, como sabemos que esta forma de actuar es contraria, totalmente contraria a nuestra inclinación natural, permítanme rápidamente dar cuatro argumentos que persuadan nuestras conciencias de por qué un cristiano no debe vengarse. De ninguna forma, no debe vengarse. La primera razón es porque Dios lo ha ordenado en su palabra. ¿Por qué no debemos vengarnos? Porque Dios lo ha ordenado en su palabra. Esa es su voluntad expresa y actuar de otro modo es actuar en contra de la voluntad de Dios. Romanos capítulo 2. Romanos 12, 17 al 21. Precisamente el texto que está antes de Romanos 3. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien enemigo. ¿Se dieron cuenta de algo, hermanos? No es suficiente que nos abstengamos de tomar represalias. Eso no es suficiente. Si somos cristianos, tenemos la obligación de llegar más lejos. Debemos favorecer al enemigo. Debemos hacerle bien al que nos ha hecho mal. Alguien escribió en una ocasión, devolver mal por bien, eso es diabólico. Una persona que nos hace bien y nosotros nos devolvemos mal, eso es diabólico. Devolver bien por bien, eso es humano. Devolver bien por mal, eso es divino. Es como dice Cristo más adelante, si tú saludas a los que te saludan y le haces bien a los que te hacen bien, ¿qué haces de más? ¿Qué haces de más? Pero Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, Dios hace llover sobre justos e injustos y eso es lo que se espera de todo cristiano, que devuelva bien cuando le han hecho mal. Si nosotros nos hemos detenido únicamente en hacer bien a aquellos que nos hacen bien, estamos actuando todavía como impíos. Dios, porque así actúan los impíos. El apóstol Pablo dice aquí, no seas vencido de lo malo, vence con el bien del mal. En segundo lugar, debemos abstenernos de tomar venganza, porque la venganza le pertenece al Señor. Y por lo tanto, escuchen bien, cuando tomamos represalia a nosotros mismos, estamos robando a Dios un derecho que sólo a Él le pertenece. Hermano, cuando alguien te ha ofendido y tú contraatacas con un lenguaje irónico, con un tono áspero, rudo, con el propósito de ofender, está robando a Dios lo que sólo a Él por derecho le pertenece. ¿Qué dice el versículo 19 del capítulo 12? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Dios no ha dado ese derecho a nadie. Mía, dice Dios, es la venganza y la retribución. En tercer lugar, no debemos vengarnos por nosotros mismos, porque este no fue el ejemplo que Cristo nos dejó. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 23. Hablando en un contexto de aquellos que son abofeteados y maltratados, mientras ellos están ocupados haciéndolo bueno. Dice el Señor, eso es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamado. Oye bien, hermano, cuando Dios te llamó a salvación, te llamó también a sufrir injustamente. Eso es parte del precio que hay que pagar por ser cristiano. Y si no estamos dispuestos a pagar ese precio, entonces quitémonos la ropa de esa falsa profesión de fe y vayamos con la cabeza en alto camino al infierno. Pero dice el apóstol Pedro, para eso fuimos llamados. No solo fuimos llamados a salvación, fuimos llamados a sufrir injusticia. ¿Por qué? Porque también Cristo apareció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, Él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Las únicas palabras que salieron de la boca de Cristo, mientras era burlado, azotado, escupido y clavado en una cruz, fue, Padre, perdónalos. Ese es el corazón de un cristiano. Padre, perdónalos. ¿Y saben por qué Cristo podía pedir al Padre que los perdonara? Porque Él ya los había perdonado en su corazón. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, creador del cielo y de la tierra, escupido, maltratado, burlado, golpeado y clavado en una cruz por viles criaturas, y lo único que salía de su corazón era, Padre, perdónalos. Ah, pastor, pero Él era Dios hecho hombre. Yo soy un simple mortal, que a veces me dejo llevar por mis pasiones. Amigo mío, ¿saben lo que dice la Biblia con respecto a los cristianos en Gálatas 5? Que los cristianos han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si dices ser cristiano, debes luchar contra sus pasiones. Pedro dice que Cristo nos dejó ejemplo para que tengamos sus cristianos. ¿Saben lo que es más terrible de ese espíritu vengativo? Que hay muchos por ahí que lo disfrazan de sinceridad. Lo disfrazan de sinceridad. Yo soy sincero. Por eso yo le digo a todo el mundo lo que se merece. Cuidado, hermanos, porque lo que muchos llaman sinceridad, Cristo le llama homicidio. En Mateo capítulo 5, versículo 21, el Señor dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de homicidio. Cualquiera que le diga necio a su hermano es culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fato a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Lo que muchos llaman sinceridad, Cristo le llama homicidio. Descargar nuestra ira contra alguien usando palabras duras, palabras denigrantes, palabras irónicas, palabras hirientes, es asesinato verbal. ¿Sabes lo que dicen las Escrituras? Que ningún homicida tiene vida en Dios. Los homicidas no entrarán en el reino de los cielos. Y el cuarto argumento que quiero dar para convencer vuestras conciencias es que Cristo dijo que si no somos capaces de perdonar a otros sus ofensas, eso es un síntoma inequívoco de que nosotros no conocemos. Amigo, no te engañes a ti mismo, no te engañes a ti mismo. Si tú no puedes perdonar, tú no conoces el perdón de Dios. No lo conoces. Tú vas camino al infierno. En Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15, dice el Señor Jesucristo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará sus ofensas. El que no sabe perdonar, no conoce el perdón de Dios. ¿Qué es lo que genera en nosotros el deseo de vengarnos? La falta de un espíritu perdonador. Perdonar las ofensas es exactamente contrario a tomar represalia ante la ofensa. Y el Señor dice aquí, el que no sabe perdonar, lo ha conocido aún el perdón divino. Hermanos, como les decía al principio, nosotros no podemos, por causa del tiempo, pasar a considerar los ejemplos específicos que el Señor Jesucristo da aquí. Eso lo veremos la semana próxima. Pero no quisiera concluir este texto sin traer algunas aplicaciones prácticas en esta manera. En primer lugar, al leer estas cosas, debemos tomar en cuenta que estas directrices de Cristo no fueron dadas en un vacío. Tienen un contexto general. ¿Y cuál es ese contexto? Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Hermanos, esto es importante. Sólo las personas que poseen el carácter que el Señor enumere en las bienaventuranzas pueden actuar de ese modo. ¿Y cómo comienzan las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventuradas aquellas personas que se han mirado a sí mismas y saben que espiritualmente no valen un centavo delante de Dios. Bienaventuradas aquellas personas que se han visto a sí mismas tal cual son, desnudas delante de Dios, sin nada que presentar delante de Él. Bienaventurados aquellos que saben que somos los miserables que sólo pueden ser salvados por la misericordia de Dios. Cuando alguien se ve a sí mismo de esa manera que ocurre, bienaventurados entonces los que lloran. ¿Los que lloran por qué? Los que lloran su pecado, los que lloran su maldad, los que lloran su desnudez, los que lloran su miseria. ¿Y qué pasa entonces, bienaventurados los mansos? Una persona que sabe quién es, no tiene nada que defender, es manso. No está continuamente defendiendo sus derechos, porque esa persona sabe lo que es espiritualmente, un gusano, un miserable pecador delante de Dios. Y así seguimos hasta que llegamos a bienaventurados los pacificadores. Un texto que está muy conectado con esto que lo fuiste esta mañana. Un pacificador no toma venganza. Es un pacificador el procura activamente la paz. En segundo lugar, y como consecuencia del punto anterior, debemos entender también que estas palabras no fueron dadas por el Señor para mostrar a los pecadores el camino de la salvación. Estas palabras no fueron dadas para mostrar a los pecadores el camino de la salvación. En el sermón del monte encontramos las características que evidencian a los que ya forman parte del reino de los cielos. Pero no se establece la manera en que nos hacemos ciudadanos del reino de los cielos. Eso ya fue establecido anteriormente por nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que precisamente antes de promulgar su sermón del monte, el Señor se apareció en Israel diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. He ahí el medio para entrar en el reino de los cielos, arrepentíos y creed. Como hemos dicho otras veces, el sermón del monte no es un mapa, es un espejo. Cuando deseamos llegar a cierto lugar, no consultamos un espejo, consultamos el mapa. Pero de igual manera, cuando deseamos contemplar el reflejo de nuestra imagen para ver si estamos bien puestos, bien vestidos, bien peinados, no nos miramos en un mapa, miramos en un espejo. El sermón del monte no nos dice cómo llegar al reino de los cielos. No es un mapa, pero nos permite ver el reflejo de nosotros mismos para examinar con objetividad si nuestra vida corresponde a la que Cristo modela en este pasaje. Esas son las características que evidencian a los ciudadanos del reino de Cristo. Los ciudadanos del reino de Cristo no se reconocen por ser personas resentidas, por ser personas amargadas, que continuamente recuerdan a los demás cuáles son sus derechos. No, mi amigo. Este hombre ha sido rescatado de sus pecados y ahora ama a Dios y ama al prójimo y por lo tanto promueve con su vida la gloria de Dios y el bien de su prójimo. Cuando amonesta a un hermano o a cualquiera, no lo hace porque está resentido con él, no lo hace porque está ofendido, lo hace porque desea que su hermano vea el mal que ha hecho y se arrepienta. No actúa por revancha, no dice las cosas para hacer sentir mal al otro, para tomar represalia. En ocasiones tendrá que decir cosas que harán sentir mal al otro, pero lo hará por su bien, porque desea hacerlo reaccionar. Y si él pudiese evitar darle esa medicina, lo evitaría. ¿Creen ustedes que los escribas y fariseos no se sintieron mal con el discurso que Cristo dio en Mateo 23? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como una camada de víboras, sepulcros blanqueados que por dentro se veis hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia! ¿No creen ustedes que se sintieron mal? Por supuesto que se sintieron mal. Pero ¿cómo concluyó Cristo su discurso? Llorando sobre Jerusalén. ¡Jerusalén, Jerusalén! ¡Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas! Y no te hiciste. Vea ahí, hermanos, la motivación de Cristo al pronunciar aquellas palabras. Él estaba dolido, pero no porque se sintiera ofendido. Ahí está la diferencia. Su corazón sangraba por Jerusalén. El discurso de Mateo 23 no es la descarga de un corazón resentido, lleno de amargura. Cada palabra que salió de la boca de Cristo ese día llevaba consigo el profundo dolor de alguien que ama a otro que será destruido por su intensidad. Cada palabra que salió de la boca de Cristo. Y finalmente, y ya termino con esto, para no generar problemas innecesarios de conciencia, debo aclarar que no quiero decir con todo esto que el cristiano verdadero nunca se siente ofendido si alguien le hace daño, ¿no? Lo que los cristianos nunca sienten el impulso de tomar venganza y represalia, ¿no? No es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que los que son de Cristo no se caracterizan por actuar de ese modo. Ellos saben que son pecadores miserables que han sido perdonados por la gracia y la misericordia de Dios. Si hubiesen pensado otra cosa de sí mismos, nunca hubiesen clamado por perdón. Nunca. Pocos textos retratan la naturaleza de la fe cristiana como lo hace este pasaje. Hermanos, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es alguien que ha reconocido su misteria espiritual delante de Dios. Este hombre sabe que no merece otra cosa que el infierno y por consiguiente sabe también que no tiene nada que vengar, no tiene nada que defender. Por eso lucha contra su orgullo cuando percibe que está siendo arrastrado a defender su honor. Pero lo que debe hacer es defender el honor y la gloria de Dios. Si el cristiano a veces actúa con un espíritu vengativo, no somos perfectos. Pero cuán mal se siente el cristiano verdadero cuando recapacita. Cuán terrible es para él ver que ha actuado con tanta soberbia. Hermanos, el pecado mora en nosotros y por eso sentimos muchas veces lo que sentimos. Pero el pecado no reina en nosotros y por eso se espera de un creyente que se comporte, no como se comporta, los pagantes. Ellos son vengativos. Ellos son soberbios. Ellos son orgullosos. Ellos defienden su honor por encima de todas las cosas. Pero a nosotros se nos ha llamado a un fin más noble, defender el honor y la santidad de Dios. El pecado no reina en nosotros y la santidad de Dios.